¿Qué es el partido de Nuestro Mundo? El equipo de Crátero a través de la vía del penal y también el que puso la asistencia para poner el 3 a 2, inclusive en la segunda mitad tuvo la oportunidad de poner este partido a empates 3 a 3, pero Luis García se encargaba de que no y justamente tenemos las reacciones por parte del técnico Hernán Cristante Mandarino de qué le pasó a Toluca para que tuviera esa respuesta por parte del equipo de Gallos. El equipo presionó, el equipo por ahí, nos faltaba un poquito más de circulación pero el equipo estaba bien, estaba muy intenso, entonces sacándole la pelota al rival, obligándolo a patear, a tirar pelotazos. El fútbol tiene estas cosas, en un momento te sentís tranquilo, un 3-0, es decir, lo empezás a manejar, viene la salida de Rubens y algo pasa en la cabeza del jugador siempre. Es normal que suceda eso. Vienen dos jugadas que te cambian la percepción y tenés que reajustar otra vez, entonces todo se vuelve más tenso, más comprometido, más difícil para el jugador. El jugador cambia, cambia el mood, cambia la percepción, cambia el estado de ánimo, entonces hasta que te acomodás un poquito de nuevo, las cosas se complican. El jugador no es fácil. De frente tuvimos un equipo que no dejó de correr, no dejó de meter, hizo su juego también, entonces... Hoy no veo partidos tan fáciles en la cancha, hoy veo partidos muy parejos y estas cosas suceden, pero el equipo después tuvo más tranquilidad, los chicos que entraron lo hicieron bien. Nos faltó tener un poquito más la pelota al principio de los cambios, pero después se trabajó bien. Entró Pito, Pito le da un toque, una pancia más, el partido se había abierto, se había partido para él aprovechar un poquito más. Igualmente creo que pudimos aprovechar en el segundo tiempo más jugados. Y también habló de Hernán Cristante acerca de la actuación que obtuvo magnífica Erwin Trejo aquí en su ex casa en el mes de 10, donde se manejaba el rumor de que este conjunto o este jugador tenía ciertos sentimientos negativos hacia esta institución. No, no, él está dando lo mejor porque la situación de Querétaro tal vez no sea la mejor y él es un gran profesional. Me reía con él, yo tengo muy buena relación con él, pero no era ganarle al Deportivo Toluca, era hacer las cosas bien por su equipo. Así son los profesionales y él me reía porque le dije en un momento, nunca te voy a meter tantas patadas como ahora. Se reía él también. No, tengo muy buenas anécdotas y no, creo que él respeta, quiere y es muy agradecido de lo que le dio la institución en su momento. También tenemos reacción de su parte delantero Escarlata, Alexis Canelo. Y bueno, en Liga todavía no me había tocado marcar, así que muy contento, muy contento por mí, por mi compañero, el Fer, que es mi duda de ataques. Puedo marcar los nodos y felicitaciones a todo el equipo también. También la conferencia de equipo de Gallos Brancos fue algo diferente por lo que envuelve al equipo, donde la temporada, bueno, el partido pasado perdieron en los últimos minutos contra el equipo de León y que inclusive Erwin Trejo y Pablo Benítez, dos jugadores que pertenecieron a una época en el Deportivo Toluca, se encararon, inclusive sus compañeros tuvieron que intervenir para que no hubiera algo más. Y también en la semana se manejaba fuertemente la salida de Jaime Lozano y hoy por lo que vimos en cancha, los errores fueron los puntuales de los jugadores y justamente fueron los jugadores mismos que salieron aquí en esa sala de prensa del Deportivo Toluca a dar la cara por su entrenador. Como se dieron cuenta hoy, hay cosas que son nuestras totalmente. El entrenador no puede meterse a cubrir una marca, el entrenador no puede meterse a partir de un penal y errarlo como me pasó a mí. Entonces si estamos aquí es por eso y por eso decidimos tomar esa decisión. Porque sabemos que nos estamos matando toda la semana en la cancha para venir y encontrar estos resultados. Resultados que son propiciados por errores muy infantiles y muy propios de cada jugador, perdón por la redundancia. Entonces es eso, por eso estamos aquí y por eso venimos a dar la cara. Y muchas veces las personas apenas ven los resultados de los partidos y no se dan cuenta de que se trabaja en la semana. Del compromiso que hay de cada uno a cada día, desde el lunes hasta el sábado, generados de los partidos. Entonces nosotros estamos juntos hasta la muerte. Me ha tocado vivir en muy poco tiempo cosas muy, muy lindas. El partido de hoy, más allá del resultado, la verdad que es algo impresionante. Creo que toda la gente que lo vio, sea de Gallo o sea de Toluca, se puede ir con una sonrisa en la cara. O debería decir así, porque no es común ver los equipos que se baten en la cancha. No es común ver un equipo que viene perdiendo 3-0 y que casi inmediatamente está a punto de empatarlo y que tuvo la posibilidad de hacerlo. Todo lo posible por sacar al equipo rápidamente ahí, y poder aspirar a una liguilla. Los resultados han sido benévolos, no con nosotros, con todos. Que estás a uno o dos triunfos, a una rachita de poder meterte nuevamente, pero el torneo avanza y se nos acaba el tiempo. El margen de error es muy corto. Yo, como decía, agradecerles porque uno como técnico se siente orgulloso. Esto es un plus, lo que ves en la cancha. Lo que ves en la cancha y saber que puedes competir a cualquier equipo, a un equipo protagonista, un equipo que se reforzó, que normalmente está peleando los puestos de arriba. Eso es lo que a mí me deja muy tranquilo y me da muchísimo orgullo. Lo demás, bueno, yo lo digo siempre, eso es la vida. Es la vida y agradezco las palabras de todos. Yo con todo gusto y orgullo vengo y doy la cara y la voy a dar mientras hagamos lo que estamos haciendo en la semana y obviamente los días de partida. Todo el mundo tiene derecho a opinar, a decir su punto de vista, pero que sepan que en Gallos está haciendo un gran esfuerzo, se están haciendo cosas importantes y han visto partidos demasiado buenos de este equipo y sin duda que lo seguirán viendo. Reportando desde el estadio Nemesio 10 para nuestro Mundo Deportes, Fernando Reyes.